A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque Ajustes, Banco de preguntas, Pregunta, seleccionar la categoría donde vas a crear, y pulsar en el botón Crear una nueva pregunta. En este caso selecciona el tipo Calculada. Una vez dentro comprueba que la categoría elegida es la correcta. A continuación pone el nombre de la pregunta. En el texto de la pregunta escribe. En el enunciado podemos definir variables. En este caso serán D y H. Moodle va a llamar a estas variables comodines. Estos comodines siempre tienen que ir entre llaves. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer en esta casilla o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez estés revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación debes especificar la fórmula para calcular la respuesta correcta con los comodines usados en el enunciado. Recuerda que estos comodines siempre tienen que ir entre llaves. Como este es el patrón de respuesta correcta le asignarás una calificación del 100%. El resto de opciones las dejaremos como están. En el apartado tratamiento de las unidades tendrás que indicar si quieres tener en cuenta que el alumno te ponga las unidades al resultado del problema o no. En este caso no lo vamos a complicar y elegiremos la primera de las opciones. Solo la respuesta numérica se calificará no permitiéndose unidades. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos donde deberás especificar. En primer lugar la penalización por cada intento incorrecto. Recuerda que este apartado solo tendrá validez si estás configurando un examen en el que los alumnos pueden reintentar las preguntas varias veces. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Los siguientes cuadros de texto corresponden a las pistas. En función del número de pistas que le des al alumno podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si les das dos pistas podrán reintentar esta pregunta dos veces. Estos serán penalizados con la penalización escogida anteriormente. A continuación pulsa en el botón guardar cambios. Como no tenemos un conjunto de valores para los comodines previos, selecciona para cada uno la opción usará un nuevo conjunto de datos compartidos. Selecciona la opción no sincronizar y a continuación pulsa en siguiente página. En esta pantalla tendrás que definir el rango de valores sobre los que van a estar los comodines, cuando generemos el conjunto de valores posibles que pueden tomar. Por ejemplo, en la variable distancia podemos poner que el rango será desde uno a cinco mil. Y en la variable el tiempo pondremos que puede tomar valores de uno a veinticuatro. En la parte inferior, en agregar ítem, selecciona el conjunto de valores distintos que quieres crear. Por ejemplo, veinte. Una vez seleccionado el número, pulsa en el botón agregar. De esta manera tendrás veinte ejemplos distintos de la misma pregunta para mostrar a los alumnos que hagan el examen. Si te fijas, el número de ejemplos para la variable distancia será de veinte y otros veinte para las horas. Al bajar la pantalla puedes ver un ejemplo de cómo quedaría los valores dentro de las variables, cuál sería la respuesta correcta, el mínimo y el máximo de los valores en los que está permitido. De la misma manera, al final de la pantalla te muestra el valor veinte del conjunto generado. Por último, guarda los cambios. Para ver cómo ha quedado la pregunta que acabas de generar, pulsa en la lupa que se sitúa a la derecha del nombre. En esta nueva ventana puedes ver que aparece el aspecto que tendrá la pregunta en el examen, con el nombre de la pregunta, el enunciado y la casilla de respuesta. En el enunciado se han sustituido las variables o comodines por uno de los valores generados en el conjunto de veinte valores distintos. Gracias por ver el video.